Ya sé, ya sé, pensaron que me había muerto, pero les tengo malas noticias No Hey, hola, esto se siente bien raro La Navidad ya está cerca, ¿y saben qué significa eso? Que la pobreza también Porque les tengo malas noticias, los regalos no son gratis Pero pueden serlo Es por eso que hoy te traigo tu regalote de Navidad No, no voy a hacer un striptease vestido de Santa Claus Este es un canal familiar Pero les hice una lista de 12 regalos navideños con pocos ideas Ideas de regalo número 1 Un striptease vestido de Santa Claus Like si vomitaste Ideas de regalo número 2 Una semana antes de Navidad, vigila atentamente a la persona a la que tienes que darle el regalo Descubre cuál es la contraseña de su celular Y cuando esté distraída, desbloquealo, bórale todo Compra una funda nueva y envuélvelo Cuando llegue Navidad, regálaselo Estarás súper agradecido y creerá que eres el mejor de los amigos cuando piense que le compraste un celular nuevo ¡Muchas gracias! ¡Deciden cual que tenías! Yo sé, me fijo en todo Tu secreto estará a salvo y te amará por siempre Ideas de regalo número 5 Regala un abrazo Lo más probable es que la persona no lo tome bien y te diga ¿Pero eso? Yo te acabo de regalar un iPhone 16 Plus Mixtac Ultra Pro Super Benji Archie HD Pero atención, aquí viene tu jugada maestra Pues su perspectiva cambiará cuando le digas Tengo una extraña enfermedad terminal y me queda poco tiempo de vida Te prometo que inmediatamente va a valorar mucho más tu regalo Lo siento mucho, no tome por qué a ver si es tan exigente Lo sé, lo material no importa Entonces ya no quieres el iPhone Algo me dice que si me lo quedo moriré más feliz Dos meses después finge tu muerte y nunca más tendrás que volverte a preocupar por regalos Idea de regalo número 4 Investiga el costo de un viaje a las maldivas Pero no lo compres, solo regálale a tu familiar o amigo un vale Falso Por un viaje a las maldivas para el 21 de enero Saltará de la emoción Un par de días después busca el contacto de Money Vidente Y pídele que diga que el 21 de enero va a pasar algo catastrófico en las maldivas Así que, como eres una buena persona que se preocupa por los demás Finge preocupación y dile a quien le diste el regalo que por su bien tienes que pedir un rembolso Claramente lo entenderá Listo Aunque se tuvo que cancelar el regalo Tus buenas intenciones siempre estuvieron ahí Y eso es lo que la persona a la que le diste el regalo siempre va a recordar Idea de regalo número 5 ¿A quién no le gusta que le regalen un buen perfume? A todo ¿A quién le gusta gastar lo que se gana en un mes para poder comprarse uno? A nadie Podrías regalar un aromatizante disfrazado de fragancia costosa Pero no somos tacaños Y por eso, vas a ir a tu tienda departamental más cercana y vas a pedir la muestra de un perfume Luego, repetirás el proceso 364 veces más con diferentes perfumes Ahora regresa avergonzado a tu casa, envuelve las muestras y listo La persona a la que le des este regalo tendrá una fragancia distinta para cada día del año Idea de regalo número 5 Zapatos caros Ve a una zapatería y pregunta ¿Cuáles son los zapatos más baratos que ven? Cómpralos Y llévalos acá Pero antes de devolverlos, haz un ticket falso y pon el precio más exagerado que te tocó Déjalo dentro de la caja de zapatos Cuando lo abran y lo vean, solo di Ups, lo dejé aquí accidentalmente Y listo Idea de regalo número 5 Suscripción al gym Haz una suscripción falsa para un gym válida por un año y regala Esa persona jamás se dará cuenta de que es falsa porque nunca la va a usar Cuando descubres que jamás la uso tendrás la excusa perfecta para manipularlo, hacértelo ofendido y decirle Nunca voy a volver a darte nada Y usa los regalos que te doy Otro ahorro de por vida Idea de regalo número 8 Busca un espacio en el sillón en la casa de tu tía donde vas a pasar navidad Con un coche incómodo Acerca el modem del internet, con varios paquetes de papitas, vomitas, refrescos, palomitas y unas patujas Y listo Ese puede ser el regalo ideal para tu primo el antisocial y ansioso que se la pasa sentado usando su celular toda la noche Es como un altar de muertos en vida Estará súper agradecido Idea de regalo número 9 Haz una guía con respuestas para las preguntas incómodas que hace tu tía la inoportuna durante la cena Regálala y ve como salvas a alguien de una experiencia traumática Oye hijo, ¿y la novia? ¿Y su esposo? Ay, si es cierto, tres metros bajo tierra, ¿verdad? Yo creo que a ti no te gustan las mujeres Sí, tía, sí me gustan Pero todos sabemos que usted también Ándele, ya cuéntenos Es el siglo XXI, nadie la va a juzgar Que nos cuente ¿Qué te panzó? ¿Subiste de peso? Y le da envidia, ¿verdad? Porque usted no puede cenar todas las rondas de cena que quiera ¿Usted gusta pastel? Ay, no puede Se le sube el azúcar, perdón ¿Y por qué sigue soltero? Ay, pues porque no quiero que se me arruine la vida con nueve hijos no deseados ¿Cómo usted comprenderá? ¿Cuándo vas a tener un trabajo decente? Ay, ya cállese señora Ay, ya, si te estaba preguntando bien Porque ahora tu tía será la que tendrá la experiencia traumática Idea de regalo número diez Ropa de marca Compra la ropa más barata que cuente Solo fíjate que se ha cinco tallas más chicas de lo que usa la persona a la que le vas a regalar Obsequiásela y listo ¿Qué es esto? Regalo Esta ropa está muy chica y te dije que quería ropa de marca Es de marca ¿Qué marca? Las lonjas Idea de regalo número diez Sé que es triste ver cuando a alguien le hace falta algo Por eso tú, les vas a regalar a tus amigos cosas que les hacen mucha falta Inteligencia emocional, buen gusto, paciencia ¿Qué es esto? Cosas que te hacen falta Idea de regalo número dos Haz una guía de chismes falsos Inventa un chisme de cada integrante de tu familia Excepto de ti y de la persona a la que le vas a dar el regalo Es como el libro del mal de Regina George Pero todavía mejor Cuando lo regales, deja que lo uses durante la cena El aburrimiento no tendrá una silla en su mesa Ahora solo vean el mundo arder ¿Ya le contaron a mi son que has adoptado o se van a esperar a que sea mayor de edad? Ah, me conmueve ver que todavía apoyan a mi prima Ariana A pesar de su embarazo adolescente no planeado ¿Qué ves? Vi en Facebook que estás pidiendo los telenos que se supone que eran para todos Te recomiendo tener memoria en tu celular Para que puedas revivir este delicioso momento cada que se te atoje Y eso fue todo para este video Chas, gracias por ver el esquizofrenia en mi video De verdad, gracias por estar aquí Sé que muchos están enojados porque pensaron que me morí Y no fueron invitados a mi celular Pero dejen su nombre en los comentarios para que cuando me muera, de verdad, no falte ¡Va a ver, banda y DJ! ¿Vamos a comer barbaco? Pero aquí seguiré robándote aire hasta que me canse ¿Eso fue rápido? ¡Hach! Yo sé que te encanta el chisme Por eso gracias a mis redes sociales Instagram TikTok Facebook Y X O sea, pasé tanto tiempo sin subir video Que hasta Twitter cambió de nombre ¡Feliz Navidad! Y atención, si eres mi amigo no sigas ningún consejo de este video Yo quiero un Tesla Nos vemos cuando Mariah Carey se vuelva a descongelar Bye Chao ¡Adiós! Acabo de echar eso para que huela a Navidad Y para tapar el olor de mi peón Huele a Navidad Huele a alergia Amigos, soy solo yo El que se pone como Rodolfo el reno en temporada navideña Porque de repente tengo asiento norteño, no sé Siento que tengo un moco aquí abajo ¿Qué tal? Ay, me dio un dolor de coño horrible Creí que me iba a morir Ay, no Solo No No No